La ex gobernadora y dirigente política Luz Helene Plata criticó este martes las declaraciones dadas por 22 miembros del comité político en medio de la cual hicieron un llamado al ex presidente de la república y actual presidente del PLD, Luner Fernández, a disminuir las manifestaciones en contra de la posible modificación constitucional con miras a habilitar al primer mandatario Medina para aspirar a la reelección. La gestión del licenciado Danilo Medina, hay una, diríamos, una respuesta, el pueblo siempre ha dicho que es buena, sin embargo el pueblo dice, no estoy de acuerdo con que se reforme la constitución. Por lo tanto creo pertinente, oportuna, certera la actitud de respeto del presidente Leónel Fernández a la constitución de la república. Creo que el llamamiento que hace el secretario general del partido a que al presidente Leónel Fernández, una llamada de atención, actúe con más respeto, es lo contrario. El que está respetando a la república dominica se llama Leónel Fernández. La también educadora defendió al aspirante a la candidatura presidencial ante la postura que lo critican, porque en su gestión también se modificó la constitución para el mismo fin. Oye, pero nada más falso, no modificó la constitución. La constitución del 2010 constituye una de las constituciones más actualizadas, más modernas, fue que se hizo, es una nueva constitución, mediante estudio hecho y consulta a todo el país, a todo el país, participación de las universidades, del pueblo, de los sindicatos, de todas las esferas participaron. Está diferente, es muy diferente a ir a darle un pellizquito para arreglarlo acorde a lo que yo quiero. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.